Ya. Este que ven aquí es mi pelo. Sí está hecho un desastre para muchas personas, este sería el pelo ideal. Este no es mi pelo original. Mi pelo original suele tener onda, suele tener una caída un poquito más linda. Yo pruebo muchísimos productos por la naturaleza de mi trabajo y con probar tantas cosas muchas veces el pelo reacciona. No he podido lograr resetear mi pelo, que es lo que finalmente he logrado con H7. El único producto y los únicos productos que me han ayudado a resetear mi pelo, a darle una regeneración celular, ha sido H7. Bueno, y así es que a mí me gusta mi pelo. Mojadito, con mis ondas, uno de estos protocolos divinos. Y de verdad me lo resetearon. Si se fijan, tengo el pelo como siempre me gusta. No, me encantó. Si se fijan, quedaron lo que les he hablado ahorita. Quedaron las escamitas cerradas. Entonces, de verdad, no toque mi pelo. Tengo el pelo que me gusta. Muchas gracias, H7.